¿Qué es la psicología potente? En todo lo que se denomina occidente y también incluso ha llegado a partes de oriente, a muchos estados de Asia, entre ellos Japón, Corea, Corea del Sur, incluso alguno más, porque es al final lo que ha conseguido imperar, penetrar en muchos de los aliados estadounidenses. Hay que decir también que ha habido grandes psicólogos y psiquiatras, tanto hombres como mujeres, en otros estados europeos, en Francia, en Alemania, en Europa Oriental, también en Europa Occidental. El problema, por ejemplo, en España, que la psicología anglosajona no ha sido tan penetrante. Es verdad que lo que mayor herencia tenemos en España es sobre todo el pensamiento al final germano-francés, por cercanía sobre todo. Y también, bueno, pues comentar que en España, bueno, también la psicología ha ido evolucionando mucho más lenta que el resto de los países europeos. Sobre todo más en los países del sur, Europa los cuatro, pero sobre todo en nuestro país España, ha ido mucho más lento en el ámbito de las ciencias sociales y en dos ámbitos importantes como es la psicología y la psiquiatría. Luego ya la filosofía, o la sociología, o la historia, o en general el arte, sí que es, bueno, muy comparable al resto de los homólogos europeos. El tema de hablar del filósofo estadounidense en la era contemporánea puede definir en varios conceptos. El estudio longitudinal prospectivo es un estudio en el tiempo que se diseña y comienza a realizarse en el presente, pero los datos se analizan que ha ocurrido en un determinado tiempo, en el futuro. Bueno, el estudio longitudinal prospectivo, lo que te habla al final es el especialista habla con el paciente y se llevan a cabo una serie de sesiones, por ejemplo, en psicología o en psiquiatría, y se decide si, bueno, en el ámbito psicológico, intervenir a través de nuevos métodos o herramientas que da el especialista al paciente, o el psiquiatra que decide o no dar medicación o no al paciente. El estudio longitudinal retrospectivo son aquellos que investigan un proceso a lo largo del tiempo, en relación o no a una intervención. El estudio longitudinal retrospectivo lo que realiza es una serie también de pautas a lo largo del tiempo sobre cómo hay que llevar a cabo la enfermedad que tenga, a lo mejor se propague, pues hay que evitarla, o esta enfermedad lo mejor es operar o no, o mira, o no, lo mejor no es intervenir, porque se puede incluso subsanar de otra manera. La etiología, ciencia que estudia la causa o origen de una enfermedad, la etiología lo que estudia es el origen, la causa de esa enfermedad y cómo evitar que se propague, pues en el cuerpo del ser humano, en cualquier animal, todo ello. La psicopatología es el estudio científico de la conducta normal, tanto en los aspectos descriptivos, descripción clínica, clasificación y diagnóstico, etcétera, como en los etiológicos, los descausales, teorías y modelos etiológicos, y tanto en las personas adultas como en niños y adolescentes. Bueno, pues la psicopatología lo que estudia es los aspectos de cada persona, ya sean aspectos descriptivos o aspectos etiológicos, para evitar que esos problemas que se encuentren en la mente, el especialista los pueda subsanar. La esquizofrenia, un grupo de enfermedades mentales correspondientes a la antigua demencia precoz, que se declaran hacia la pubertad y se caracterizan por una asociación específica de las funciones psíquicas, que conducen los casos graves a una demencia incurable. La esquizofrenia, al final, son como problemas en la mente, y, bueno, pues que si no se llevan a cabo métodos para evitar que se propaguen aún más en tu mente, puede ser incluso que lleguen a producir casos graves en los cuales tu cerebro ya tenga una demencia incurable, que sea imposible de ya curar y, bueno, pues que hay un montón de problemas. Eso, además, también es algo que cuando eres mayor se va desarrollando. Y es un término muy importante en la psicología, en la psiquiatría, porque eso es el día a día de la persona. Y eso es algo que todos debemos de tener en cuenta. Porque esa enfermedad es muy peligrosa. Sarnov Eimenik fue psicólogo estadounidense, pionero en el estudio longitudinal prospectivo de alto riesgo para investigar la etiología de la psicopatología o trastornos mentales. Su énfasis estaba en la esquizofrenia. Fue un psicólogo, además, muy importante que se dedicó al final al estudio de los problemas más de la mente humana y cómo evitarlos e intentar dar pautas y cómo realizarlos. Al final, un psicólogo o un psiquiatra es lo que se engana. De dar pautas, de ayudas, de medicación también se necesita. Aunque normalmente, bueno, pues se llevan a cabo pautas. Pero yo he dicho de medicación porque se puede llevar a cabo. Sobre todo por los especialistas en el ámbito de la psiquiatría. Un psicólogo da herramientas. Y ya, bueno, hay otras estructuras porque, al final, la psicología y la psiquiatría son materias de las ciencias sociales importantísimas que están muy conectadas con el resto de todo el ámbito social, es decir, todas las estructuras de la humanidad, de lo social, del comportamiento. Y es algo, pues, que está en el día a día y que es muy importante conocer también. Y, bueno, pues, son, al final, grandes figuras que dejan grandes logros o han dejado en su momento para que hoy en día muchos especialistas también en cualquier ámbito, este ámbito es la psicología, pues, siga ayudando a muchas personas. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador. Y si os ha gustado este vídeo relacionado con la psicología anglosajona y más estadounidense, porque es la que ha hablado, darle a like, suscribiros y comentar. Y lo vuelvo a repetir, soy historiador. Así que os mando saludos. Adiós.